¿Qué es la caminata por la salud cardiovascular? Que dura 30 minutos. Esos 30 minutos son justo los 30 minutos que recomienda la Organización Mundial de la Salud como actividad física diaria para que podamos hacerla todos los días. ¿El recorrido por dónde será? El recorrido es, salimos de acá del centro cívico, recorremos la avenida Río de la Plata hasta la avenida Congreso, luego bajamos la calle Aramburu, luego seguimos por la Chacho Peñalosa y nuevamente salimos a la avenida Río de la Plata hasta acá, hasta el centro cívico. Ahí ya tenemos el recorrido, son 30 minutos, justamente lo que se recomienda para poder hacer actividad física diaria. Bueno, en esta propuesta, ¿quiénes están participando? Bueno, están participando, gracias a Dios vinieron muchas personas que están haciendo actividad física en el estadio, en el mini estadio municipal, otras personas que tienen también hacen actividad física con otros profesores, nos van a alcanzar después en el centro de discapacidad, los chicos ahí de discapacidad y de la escuela Juan Pablo, van a venir niños de la escuela primaria también, que esa es la idea, ¿no? Que se puedan sumar desde pequeños y que les importe de alguna manera sensibilizarlos con el tema de la prevención y la promoción en la salud. Bueno, ¿las actividades van a continuar durante la semana? Sí, mañana continuamos con todo lo que es la capacitación, ya en el cine, Altos Bono Sapla, a partir de las 8 horas, 7 y media las acreditaciones, y ya hay una temática muy variada, que ya esa temática va a estar encargada de la disertación, la gente del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Guesenlao Gallardo. Sí, así acompañando acá a todos los que se han acercado, y bueno, yo participando también, porque quiero sumarme a esto, porque la verdad que es una caminata saludable, donde todos nos vamos a encontrar aquí, vamos a salir, es acompañar y estar ahí, demostrar que es algo saludable y que, bueno, que todo acá, la gente que se ha concentrado, estamos para esto, ¿no? Para salir y, bueno, ir por las calles, viendo y demostrando que, bueno, que el caminar da salud y, bueno, la vida es lo mejor, lo preciado que tenemos y hay que saber valorar. Importante en esto la participación de diferentes sectores, vemos que hay estudiantes, hay gente adulta mayor. Sí, así es, hay de todos los sectores y, bueno, agradecer también, ¿no?, que se hayan acercado a la convocatoria, a la participación, gente adulta también, veo en la mayoría, los jóvenes también, y, bueno, la importancia que da esto, bueno, es que hay que resaltarlo y hay que trabajar, ¿no?, en esto, porque nos hace bien tanto a nuestra salud como a la salud de toda la comunidad.